Música Vamos a seguir con Gregori Botanes, creador del director general de SITUN, ingeniero superior de telecomunicaciones, controlador aéreo y MBA por el Business School. Tiene 25 años de experiencia, ejecutivo senior, ha ocupado un montón de posiciones directivas en varias multinacionales tecnológicas, como Microsoft, Digital, Vodafone, Deus Telecom, The Phone House y ONO, entre otras. Y va a presentar un desarrollo, también novedoso, llamado SITUN. Es el GPS de interiores. No voy a explicar todo lo que me ha escrito, por lo que lo voy a explicar él, pero sí definirlo. Simplemente es una spin-off fundada en el 2014 por tres doctores e investigadores del grupo de robótica de sitios y que permite ofrecer posicionamiento y guiado en interiores para smartphone o tecnología en movilidad. Gracias a una tecnología de alta precisión, es decir, una tecnología de acercamiento o margen de error de un metro, que es una barbaridad. Adelante, Gregori. Muchas gracias, Juan Carlos. Amigas y amigos, buenas tardes. Espero que ya hayamos despertado, porque la verdad que estas horas son difíciles para todos. Pero agradeceros a todos la presencia y muy especialmente, sobre todo la gratitud, tanto Juan Carlos como Enrique, por su amabilidad al invitarnos a esta ponencia. Felicidades, Enrique, por cierto. Bueno, pues antes me he quedado en la presentación de Gaisiel con una cosa que ha dicho muy interesante y es decir a las personas en general no les importa la solución de una empresa, lo que les importa es cómo resuelven sus necesidades. Pues yo si os preguntara cómo habéis llegado hasta aquí, bueno, pues seguramente la mayoría de vosotros diréis, bueno, es que yo conocía, el camino era fácil, está sola a la aguada, es el inserso, no hay problemas. Pero seguramente si viniera de fuera o no estuviera familiarizado con el entorno, pues habría puesto en mi Google Maps, que antes he hablado de Google precisamente, y habría puesto mi dirección, inserso, y me habría salido, pues está, en Monforte-Lema, en esa esquina con quince de línea, y habría llegado, me habría traído directamente el Google Maps, que es lo que vemos aquí, ¿no? Muy bien, eso está fenomenal. Pero una vez que he llegado aquí, yo he llegado aquí, claro, no sabía en qué sala era la reunión, he tenido que preguntar al señor de seguridad, al guarda, no sabía la sala, y aparte, aunque supiera la sala, cómo llegó a la sala, ¿no? Bueno, pues ahí es donde ya Google Maps desaparece porque no puede funcionar. Sabéis que el satélite, el GPS, funciona muy bien en entornos abiertos, ahí donde no hay sombras, lógicamente, pero ¿qué ocurre cuando tengo que ir a un sitio cerrado? Pues que allí me pierdo, o sea, allí no tengo forma de llegar al lugar de destino. Por poneros una idea, un ejemplo, en el hospital Ucus Agusti, es el hospital de Lugo, que es gigantesco, son 166.000 metros cuadrados, estamos hablando de 1.000 camas, 200 salas de especialistas, al menos de 10 kilómetros de pasillos. O sea, si una persona llega con el tiempo justo para llegar a la entrada, a la recepción, a lo que es la entrada del hospital, os garantizo que no llegue al especialista de ninguna forma, porque si sabe cómo llegar, tardará al menos 15 minutos en llegar a su consulta. Vale, entonces, antes habíamos hablado de que, bueno, cuando tú diseñas una idea, cuando tú emprendes un proyecto por primera vez, tiene que haber detrás una necesidad o alguna razón por la cual lo emprendes, ¿no? Bien, pues si tú nació precisamente a calor de una idea muy romántica, y es que, aunque los tres miembros fundadores son tres doctores ingenieros, la verdad que son los auténticos cracks, yo soy el más ignorante de todos, pero vamos, los otros dos que son los auténticos cracks, pues Víctor, concretamente, que es nuestro CEO, tiene una novia con discapacidades visuales, y precisamente su sueño era poder guiarla, poder ayudarla a que cuando llegase a algún sitio, bueno, pues ese ideal utópico, romántico, de poder, bueno, pues darle una forma asistida de poder acceder y llegar a un sitio. Entonces diseñó un robot que le pudiera guiar precisamente como un asistente a visitantes, que llegaran a un museo, a un edificio público, a este mismo sitio, etc., y le fuera guiando hasta el sitio. Cuando empezaron a desarrollar todo este proyecto, pues tanto Víctor como Cristina y como Adrián son los tres doctores ingenieros, especialistas en diferentes campos de la robótica móvil de la inteligencia artificial, se dieron cuenta de que el gran problema que existía es que había avanzado muchísimo la sensórica, diferentes tipos de elementos, tanto motrices, brazos robóticos, todo lo que es la parte, digamos, mecánica, está muy avanzada, la parte incluso sensorial, pero donde fallaba, donde hacía aguas, realmente el asunto era en el tema de la ubicación, cómo localizo el robot, cómo le ubico en un sitio cerrado, ¿vale?, porque fuera ya sabemos que hay soluciones, pero dentro hay soluciones también, pero ahora veremos qué tipo de soluciones. Bueno, pues se dieron cuenta de que lo que había o era muy caro o era muy costoso, y el caso es que, fijaros, que pasamos más del 90%, lo pasamos en sitios cerrados, en lugares donde realmente no funciona el GPS, porque el GPS y el Google Maps funcionan muy bien fuera, pero el 90% del tiempo, la mayor parte del tiempo, estamos en sitios cerrados donde no tenemos ninguna forma de que nos localicen. ¿Qué hay para solventar eso? Pues tecnologías muy caras, como las que veis aquí, que son, pues, ultra wide band, una alta densidad de beacons, cosas que pueden dar precisiones incluso de centímetros, ¿vale?, o cosas muy baratas, pero que realmente no me dan la precisión que necesito, por ejemplo, para guiar un robot en el interior de un recinto. Póngase el caso, pues, triangulación Wi-Fi, triangulación por datos móviles, básicamente por antenas de, por celdas móviles. Bueno, pues esta información es insuficiente para poder realmente guiar o darnos la precisión en torno al metro y hacerlo de una forma económica, es decir, reutilizando la infraestructura preexistente. Bueno, pues aquí es donde SITU vino a ocupar, se dio cuenta de que tenía, con ese algoritmo que había desarrollado durante siete años para guiar a robots, lo traspasó al mundo de los móviles y se dieron cuenta de que en un smartphone actual es un auténtico robot. Estamos hablando de que tiene una sensórica brutal. Tenemos sensores Wi-Fi, sensores Bluetooth Low Energy, tenemos sensores magnéticos, detectores de campo magnético, tenemos acelerómetros, giróscopos, brújula, tenemos incluso barómetros en los modelos más actuales. Es decir, si yo soy capaz de unir toda esa información y aplicar ese algoritmo hiperoptimizado que he utilizado precisamente para poder guiar a mi robot usando los perfiles de campo magnético y perfil Wi-Fi y lo uso en un móvil, tengo una herramienta poderosísima que me permite dar a un usuario que tenga un smartphone una precisión de en torno a un metro sin necesidad de que en ese edificio instale nada. No tengo que instalar bicos, no tengo que instalar ningún tipo de infraestructura. Es decir, reutilizo la información preexistente en ese entorno. Entonces, fijaros la potencia que tiene esta herramienta. No tenemos que gastarnos dinero en instalar antenas, en volver a reinstalar routers Wi-Fi, en tener que poner numerosas balizas Wi-Fi. Es más, si hablamos de guiado con móviles Android, no necesitamos poner absolutamente nada. Si hablamos de usar un iPhone, o sea, usar el sistema operativo iOS de Apple, ahí sí necesitamos poner unos pequeños Wi-Fi, pero cada bastante espacio, es decir, muy poquito, se proporciona otra solución en el mercado, porque básicamente, sabéis que Apple, bueno, hace dos años, compró una compañía y desde entonces una compañía se llama Wi-Fi Slam y desde entonces canceló el barrido Wi-Fi. Es decir, no se puede leer la señal Wi-Fi. Tú te puedes conectar a un router Wi-Fi, pero no puedes leer la señal de intensidad, presidente, para quedarse con la propiedad de esa tecnología. Entonces, solamente si usas Apple necesitamos entonces sí poner esos pequeños beacons, que son unas pastillitas de tres centímetros de diámetro y que tienen cuatro o ocho años de autonomía y son muy económicas realmente. Si no, necesitaríamos ni siquiera hacer eso. ¿Qué me permite eso? Pues me permite dar aplicaciones como las que veis ahí, localización y guiada para personas en cualquier interior de edificios, sea un museo, un aeropuerto, sea un estadio. Tenemos ahí 95 proyectos en todo el mundo, en los cuatro continentes, en la actualidad todavía no, donde estamos haciendo cosas de lo más diversos, desde dar guiado y asistencia en aeropuertos, desde asistencia para discapacidades, precisamente para personas que tienen discapacidades, marketing geolocalizado, por ejemplo, para que en un centro comercial, cuando pase una persona por un punto determinado se le pueda notificar, resaltar una promoción de que, en este caso, este usuario con este perfil determinado, que tiene esa tarjeta de cliente, que sé cuáles son sus compras, pasa por un sitio y entonces le salta una promoción de Zara, pues 50% de descuento en un determinado tipo de ropa. Aplicaciones sociales, aplicaciones de asistencia, pues en temas como logística, almacenes, en gestión de industrias, etcétera. Es decir, hay un montón de aplicaciones que la tecnología así tú no ha permitido. De hecho, nuestra misión, cuando nació, fue precisamente el poder mejorar la calidad del ser humano estuviera donde estuviera, es decir, que no fuera limitado a que estuviera dentro o fuera, que no estuviera limitado a que tuviera discapacidades o no. O sea, dar precisamente esa localización en cualquier entorno, ahí donde estuviera. Y que lo pudiera hacer con cualquier dispositivo asequible, es decir, un móvil. No que tuviera que poner una baliza especial, llevar una especie de ultra, un reloj super sofisticado o una herramienta de última generación. No, un simple smartphone de ciento y pico euros que pudiera realmente hacerlo con esto. Y, por supuesto, el objetivo era convertirnos en ser ese counterpart, en el equivalente a lo que puede ser hoy el Google Maps en exteriores, pues que si tu Maps sea lo mismo, pero en interiores. Y eso es en lo que estamos luchando desde hace dos años y, bueno, pues la verdad es que con una trayectoria en ese sentido bastante interesante, aunque tenemos mucho por hacer. Es importante que os cuente que ahora mismo la solución de Situm que acabamos de lanzar, la versión 2.0, está disponible en la nube, es decir, quiere decir que la computación, la información la envía el móvil, los datos, todos los datos de estos elementos, de esos sensores que os he dicho, los envía el móvil al servidor nuestro, nuestra nube, y allí las procesa nuestro algoritmo de computación, ¿vale? Pero estamos desarrollando una versión que permitirá que toda esa información la procese directamente el smartphone. En ese caso, ni siquiera hará falta que tengamos conectividad de datos, con lo cual, si yo estoy en un parking, en un túnel, en un garaje, en un sitio cerrado, yo puedo seguir dando la posición al usuario sin necesidad que tenga ninguna conexión con el mundo exterior, solamente leyendo todos esos perfiles electromagnéticos del propio recinto del edificio. Esa es la versión informe. Esa la tendremos lista para septiembre o octubre de este año. Bueno, ¿cómo funciona la tecnología? Bueno, pues es muy sencillo, al mismo tiempo muy complejo, volviendo al término simplejidad. Realmente, donde está todo el kit de la cuestión está en ese motor de localización, en ese algoritmo basado en filtro de partículas, que es el resultado de siete años de investigación de estos tres doctores, que dieron lugar a poder, uniendo toda esta información multisensorial, poder ofrecer realmente la posición del usuario en tiempo real. Eso que parece muy fácil, es muy difícil de hacer, y sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de móviles y la diversidad de elementos sensoriales que tienen. O sea, cada móvil, os digo, es de su padre y su madre. Hay móviles de última generación, por ejemplo, que no tienen giróscopo, con esos móviles no se podría, por ejemplo, navegar, y ese resulta, como digo, de pegarlos con mucho hardware y con mucha programación en bajo nivel. ¿Qué hacemos? Recolectar inteligente esa información. Creamos un perfil. Cuando subimos el mapa de un edificio, lo que hacemos es que vamos una única vez, ahora os voy a enseñar un vídeo para que lo veáis, vamos por ese edificio, por ejemplo, por esta planta, por lo que sería todo lo que es la, no esta sala, sino toda la planta del insensu, las dos plantas en las que estamos, la 0 y la menos 1, y podríamos simplemente subir el mapa, puede ser una imagen, un JPEG, una imagen normal, no hace falta que sea un plano en AutoCAD, y a partir de ahí cogeríamos un móvil, un único móvil, y haríamos una calibración que ahora os voy a enseñar cómo funciona, que lo haremos a mano. Y a partir de ahí lo hago una única vez, y desde entonces ya cualquier usuario que tenga acceso a ese mapa, a esa aplicación, ya puede navegar y tener guiado al destino elegido dentro de este sitio sin necesidad de hacer nada más. No tiene que instalarse nada, absolutamente. Para eso hacemos, como digo, utilización de todos esos sensores que veis. Y no solo damos la posición, sino que damos la navegación, la ruta, y podemos dar servicios de valor añadido. Por ejemplo, notificaciones, alertas, pues aquí hay una rampa, aquí hay una, yo qué sé, está la entrada a la sala 4, que es donde está el congreso. Es decir, cualquier tipo de información, notificación, alerta, que podamos enviar al usuario final. Y la navegación paso a paso, guiado y además audible, no solamente información textual, no solamente gráfica, sino textual y audible, igual que te da un Google Maps, exactamente igual. Y damos la precisión entre 0,5 y 3 metros, siempre digo un metro de media, porque, claro, depende mucho de los entornos, de las señales, etc. Pero la precisión nos tiene entre 0,5 y 3 metros, que es más que de sobra para poder guiar a una persona en un sitio cerrado. En el caso de Android, repito, no hace falta que pongamos ni siquiera ninguna infraestructura. Bueno, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues el que, como os dije, él tiene un motor muy, muy avanzado, que ahora mismo solamente hay otra empresa en el mundo que haya conseguido un nivel de precisión similar, que es finlandesa. Lo que pasa es que es mucho, bueno, son más guapos, más altos finlandeses, son bastante más rubios que nosotros. Y además, pues, bueno, han conseguido tener una inyección de capital muy importante por parte de una empresa china. Y ahora mismo tiene una exclusiva en China. Pero la única empresa que puede hacer algo parecido a esa, que se llama Indoratra, somos nosotros, hoy por hoy, a día de hoy, con un móvil, ¿eh? Hablo, no hablo con otras herramientas complejas, caras, etc. Damos no solamente la posibilidad de dar esa precisión, sino que además permitimos un montón de soluciones porque damos detección automática de planta, es decir, en función de en qué planta estás, te detectan, no hace falta que tú digas estoy en la planta cero, en la uno, en la dos, ¿vale? Luego, es robusto, es decir, si, por ejemplo, mañana aquí quitamos unos rutes que hayamos barrido en la primera calibración y lo ponemos en otro sitio, por eso no me va a alterar el sistema. El sistema es capaz de recomponer inteligentemente la señal y de volver a darte la posición sin ningún problema. Aumentamos, o sea, soportamos oscilaciones de hasta un 30% en las variaciones de señal. Con lo cual, podría seguir siendo robusto y fiable y aparte es escalable, es decir, que ahora mismo puede dar servicio a dos, tres o a 250 usuarios por segundo simultáneo sin ningún problema. Y si hace falta más, se escala a través de más servidores. Ha sido elegida por Telefónica, como la tecnología, de hecho se acaba de presentar recientemente en el Mobile World Congress en Barcelona y ha sido la única tecnología, después de muchas tecnologías que ha probado Telefónica, la única que ha probado y que realmente le ha funcionado y que ha demostrado a sus clientes, de hecho, como una de las tres tecnologías disruptivas de 2016 en este año. Ejemplos reales, porque esto, hay que tomar una de las tecnologías muy bonitas, está precioso, el laboratorio funciona muy bien, pero esto funciona, esto en la realidad lo están usando. Sí, esto, como os he dicho, están 95 pilotos ahora mismo en diferentes partes del mundo, pero además no en pilotos, están en sitios reales. De hecho, gracias a Telefónica y a que vieron esa solución, pues ganamos la adjudicación de los 25 centros médicos y hospitales del Servicio Gallego de Salud, el SERGAS, y concretamente, aparte de eso, lo implantamos en la Consejería de Sanidad, que es este edificio que veis aquí, que es un edificio que tiene pues 40.000 metros cuadrados, veis al raro que hay un campo de fútbol, bueno, pues ese campo de fútbol que hay al lado es más pequeño todavía que el edificio este, estamos hablando de 40.000 metros cuadrados, de 360 metros de perímetro, bueno, muy grande, ¿no? Bueno, pues todo el resultado de hacer la calibración, que es este proceso de ir con el móvil, recogiendo la información geomagnética y wifi de todo el edificio, lo hicimos solamente en un día y medio, pero es que este edificio, que veis al más grande, que es el más grande que hemos hecho, es el hospital Lucus Augusti de Lugo, como os digo, son 166.000 metros cuadrados, esto lo hicimos en dos días y medio, y estamos hablando de 10 kilómetros de pasillos, en dos días y medio estaba completamente terminado, pero es que los 25 centros de Galicia los hicimos en una semana, ahí los tenéis, todos esos centros que veis aquí, es decir, que esto es una realidad que está funcionando ya, y de hecho, en breve, el propio SERGAS va a lanzar la aplicación, yo creo que estaba esta semana, para lanzarla, me parece que mañana iban a lanzarla, a nivel público ya, para los usuarios y los visitantes que llegan al hospital, es decir, lo usamos para dar servicio a los visitantes que llegan, que está conectado con su historial médico, cuando llega un paciente allí, le dice, oye, que tienes cita con tu traumatólogo, bueno, me te dice ese día que tienes que llegar al traumatólogo, pero una vez que llega allí, te dice, para ir al traumatólogo tienes que ir de aquí a allí, pero es que además, si le das al símbolo de la silla de ruedas, dices, ya sabes que tiene discapacidad, pues entonces no te lleva por la ruta normal, te lleva por la ruta accesible, es decir, te lleva por las rampas, por los ascensores, bueno, pues todo esto, hacerlo tan rápido, tan barato y tan, y con esa precisión no hubiera sido posible sin esa tecnología, entonces por eso digo que me gusta hablar de soluciones reales y no de productos y tal, por eso toda esta parte que hay aquí de características la vamos a pasar rápida, porque bien, esto es todas las cosas que lleva el sistema, que es bastante complejo, pero no quiero tampoco aburriros con tecnología ni con anglicismo, bueno, importante deciros que se pueden hacer varias cosas, se pueden, no solamente subir mapas de cualquier tipo, sino que además yo puedo definir rutas, puedo definir puntos de interés, puedo definir la malla navegable, tanto la normal como las accesibles, puedo hacer analíticas, puedo ver cuánta gente ha ido por un sitio determinado, tener históricos, mapas de calor, puedo determinar, por ejemplo, los ratios de conversión, generar informes que me permitan saber cuánta gente de la que le lanzó una promoción, una notificación, ha recurrido a ella o la ha convertido, se ha convertido en un producto real, en una compra real, por ejemplo, puedo ver en tiempo real, y ahora voy a hacer una demostración, por ejemplo, a mis usuarios que están navegando por diferentes sitios, esto que parece un poco Big Brother, bueno, pues lógicamente, como tal, la tecnología está, luego el uso que se le da a la misma, que es una cuestión de la ética de cada uno, pero nosotros, lógicamente, lo que te permitimos es que tú puedas hacer esto, que tú puedes, por ejemplo, gestionar dónde están tus personas, por ejemplo, si tu familia tienes un centro comercial y tienes a tu familiar y a tu hijo, pues le das un móvil a cada uno, puedes saber dónde están en cada momento en tiempo real, los puedes ver navegando por el propio sitio. Bueno, la aplicación, que es la que va en el móvil, que veis ahora cómo se utiliza, vamos a ir directamente y que hay un bien de desarrollo que se puede integrar con la aplicación de terceros, pero bueno, esto ya digo que es, bueno, hay equipo de gente, tampoco vamos a perder muchos premios, no se han dado muchos premios, en un año y medio hemos cosechado un 12 premios, la verdad es que, bueno, pues esto habla bien de la calidad de la tecnología y la aceptación que ha tenido, pero tampoco me gusta recrearme en esto y aplicaciones que ya os he dicho antes. Vamos a ir directamente a ver los vídeos, yo creo que es donde mejor se ve la tecnología funcionando para que veáis lo sencilla que es de utilizar. Básicamente, para utilizar el sitio Maps simplemente necesito crear un mapa, son tres pasos, crear un mapa en el dashboard, el dashboard es un panel web, un panel de gestión donde yo subo mis mapas, donde defino las rutas de interés, los puntos de interés, donde creo las rutas, donde defino las notificaciones o las alertas basadas en contextualización, en localización y donde puedo ver esas analíticas que os he dicho. Una vez que he creado ese mapa, simplemente voy con un móvil y calibro, que lo vamos a ver ahora cómo se hace, y una vez que he librado con un único móvil, ya cualquier otro móvil que acceda a mi aplicación ya puede navegar por ahí con esa precisión que os he dicho. La pena es que no haya podido tener los mapas de este sitio para haceros una demostración en vivo y haberos dado un móvil a cada uno y que hubierais, bueno, pues sido navegando, pero lo hubierais podido ver fácilmente. Pero, básicamente tengo un función. Esta es la calibración. Como vais a ver, simplemente, una vez que yo subí el mapa al dashboard, que es el gestor web, el panel integrado, simplemente elijo mi EPA ya está ahí, con lo cual, cuando me meto con mi credencial ya lo tengo ahí, entonces la primera vez si le tengo que decir dónde estoy, porque no lo saben. Entonces ya sé. Ahora mismo tengo que decir estoy aquí justo al lado de este principio del pasillo, en esta columna y lo que hago es voy andando. Según voy andando, voy haciendo, pues eso, haciendo clic en el móvil, haciendo finger tapping, ¿vale? Y tanto como quiera, le puedo dar otra vez a siquiera, pero siempre que la calibración se arraga. Si pasa por esta columna, por esta puerta, por esta zona, siempre buscando puntos de referencia, voy creando. Una cosa muy importante por la que es tan rápido el proceso de calibración en nuestro caso, es porque como veis estamos girando, estamos cambiando de planta y sin embargo yo no he parado en ningún momento de calibración y yo sigo grabando. Yo no tengo que hacer diferentes calibraciones por cada trocito, por cada recta. Yo calibro en el tirón, es decir, el proceso es non-stop y ahora ya paro, termino, subo directamente la calibración y ya está. Eso es lo que tengo que calibrar esa zona. Ahí está, así de rápido y así de sencillo. No tiene más, cualquier persona lo puede hacer realmente. Con lo cual yo me puedo subir mi mapa, hacer mi calibración y a partir de ahí cualquier persona que yo quiera puede hacer mi mapa con esa capacidad de navegación que sería lo que haríamos en esta aplicación. Esta es la navegación. Veis que por fuera cuando yo accedo la aplicación es igual que en Google Maps. O sea, no hay ninguna diferencia pero cuando ya lo abro en detalle veis que dentro ya tengo el edificio, mi edificio, el que yo he subido con la imagen que yo he querido. Puede ser la imagen con la calidad, con la resolución que yo quiera porque ella es cosa mía la que yo quiera subir. En Google Maps yo tengo el edificio que me pinta Google. Yo aquí tengo el edificio que yo pinte, el que yo quiera. Mi planta, mi edificio, mi fábrica, mi museo, lo que quiera. Y a partir de ahí ya si estoy en ese sitio me voy a ubicar. ¿Y cómo navego? Pues lo vamos a ver en la siguiente slide. Aquí vais a ver cómo se navega. Es tan sencillo. Esto es, por ejemplo, real. Esto es en el centro comercial de las Cancelas allí en Santiago de Compostela. Pues yo ya he calibrado el centro, se ve el mapa y ahora ya lo voy a navegar. Pues he puesto una pantallita a la izquierda para que veáis porque es lo mismo que se ve en el móvil pero con el móvil no se ve muy bien porque es la cámara realmente que está grabando. Pero lo que veis izquierda es lo mismo. Y podéis ver que no solamente me indica cómo llegar al sitio de destino sino más me va dando indicaciones tanto textuales en este caso cómo llegar al Zara. Me dice que queda 74 metros que está a dos minutos y me va a dar indicaciones paso a paso. Me va a decir gira a la izquierda a la derecha. No sé si se oye. Se oye muy bajo. Es que no es el audio del... Pero está dando... Bueno, es que no es el audio como si está conectado aquí al altavoz o no. Vamos, pero va diciendo gira a la izquierda gira a la derecha avanza de tantos metros. Es decir, que tiene no sé información gráfica sino información textual y por lo tanto información también audible. ¿Lo oís un poquito? No sé si lo oís. Sí, es que es la salida del audio no está... Bueno, pues así de simple es la aplicación. Así de simple es lo que tan complejo es que es ofrecer todos estos servicios y bueno, eso es un ejemplo ya termino con esto de lo que es una aplicación en tiempo real con el visor de la aplicación del dashboard donde se pueden ver varios usuarios cada uno de ellos estos son tres compañeros nuestros que tienen cada uno un móvil y según van andando ellos ven en su móvil lo que es el mapa por donde van navegando pero yo como gestor por ejemplo explotador de centro comercial o por ejemplo como un gestor de una serie de usuarios de mantenimiento que tengo de vigilancia de seguridad yo puedo verles en tiempo real que vamos a ir moviendo entonces ahí estoy viendo en tiempo real cada uno de ellos en el interior de un edificio en el interior de un edificio repito esto no es exterior esto no es GPS esto es si tú me son la tecnología que no es ni wifi ni es bluetooth ni es campo magnético ni es inercial es todo junto es algo nuevo por eso digo que hemos conseguido pues ofrecer esa precisión sin necesidad de tener que y que es real o sea que está funcionando que no es una promesa ni una cosa de laboratorio sino que es una realidad que está funcionando y bueno que si queréis más información preguntas técnicas que tengáis dudas o como podéis beneficiaros de esto pues tan sencillo como cuando termine la presentación pues encantado de atenderos y de responder a vuestras dudas y no me enrollo más que tengo que dejar paso a mis compañeros así que muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos